Cristales covalentes y moleculares. Un cristal covalente está formado por átomos o grupos de átomos organizados en una red cristalina que se mantiene unida por una red de enlaces covalentes. Estos sólidos son por lo general extremadamente duros y no volátiles. Se funden a temperaturas elevadas. Son ejemplos conocidos el diamante y el grafito.